Mi estimado Carlos Figueroa Ibarra, buenas tardes, gracias por recibirnos aquí. Mi querido Carlos, primero, ¿sigues siendo Secretario de Derechos Humanos de la Dirigencia Nacional de Morena? Sí, en efecto, sigo siéndolo. Me extraña un poco tu pregunta, porque pues he estado últimamente activo en eso. No, no, la pregunta viene por lo de Mario Delgado, que finalmente ya Mario Delgado. Sí, sigo siéndolo. La última campaña en la que he estado metido como Secretario de Derechos Humanos es esta barbaridad que se hizo de expulsar del país, deportarlo para que lo encarcelaran en Guatemala, el comandante histórico César Montes. Es una, como Secretario Nacional y con el apoyo de YECO, que es Secretario General hasta este momento, hemos pedido una explicación al Gobierno de México de esa expulsión que es ilegal, fue ilegal, y violatoria de los derechos humanos. Entonces, sí, sí estoy como Secretario de Derechos Humanos, seguiré activo. Yo soy Secretario Electo por el Congreso del 2015, por lo tanto tendría que ser otro Congreso el que terminaría con mi mandato. Habemos, pues como unos ocho, nueve secretarios del Comité Ejecutivo Nacional actual que estamos en esa circunstancia y hay otros que fueron designados electos en un Congreso muy discutible que fue el que se realizó en enero. ¿Qué pasa, Morena, mi querido Carlos? Es decir, ¿qué pasa de qué? ¿Qué pasa de qué? A ver, no se ponen de acuerdo, no hay una designación presidencial. Es decir, la prensis política en este país es que el presidente de la República manda en su partido también. Eso pasaba en el PRI, pasaba en el PAN. En Morena no pasa. No, no es el caso. Y esto es una de las cosas que pasa. Siempre, por la cultura política mexicana, el partido en el Gobierno sigue los lineamientos que le da el presidente de la República. Así era con el PRI cuando el PRI pusiera jefe nato del partido al presidente. El primer priista del país, así le decían. Y así sucedió también con los panistas. Con Fox se resistieron un poquito, pero luego los doblaron. ¿Con Calderón o este... Sí, no, Calderón metió cuatro dirigentes. Pero ahorita está pagando todas las consecuencias de eso. No, bueno, Calderón les mandó como dirigente nacional a Germán Martínez Cázares, que fue el primer director del IMSS con Andrés Manuel. Bueno, para bajar sigue. Bueno, pero en este caso, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido totalmente tajante decir que no se va a meter en las cuestiones del partido y lo hace por una cuestión de principio. Él considera que forma parte del autoritarismo que vivimos esa relación simbiótica entre la investidura presidencial y el partido en el Gobierno. Entonces, no lo ha hecho y eso, pues... Pero eso no es malo. No es malo que no lo haga. Es decir, no genera mayor anarquía. Bueno, lo que pasa es que, sí, en efecto, muchas nos preguntamos por qué es que no ha sido un poquito más proactivo. No que repita el esquema prístopalista, sino que hubiera bastado ser un poquito más proactivo para que nos hubiéramos evitado todo lo que hemos vivido. Lo único que ha habido son señales, ¿verdad? La primera cuando dijo que se iba y que se iba a llevar el nombre. La segunda cuando expresó que había, ¿cómo diría? Tampoco, mucho pueblo para tan poca dirigencia. Y no me acuerdo ahorita cuál fue el nombre. No, y cuando dijo que algunos que habían estado con él en campaña, en batalla, ya no estaban con él o... Vamos, como que le tiró indirectas a Monreal. Bueno, señales, señales que, ah, no, y la otra, decisiva, la segunda. La tercera es esta que te digo de mucho pueblo para tan poca dirigencia, por una descalificación a la forma en que nos hemos conducido en el partido, y particularmente para Ramírez Cuellar, pero yo también asumo mi parte, pues yo soy miembro del Comité Ejecutivo Nacional, también me toca eso. Y le toca también, no necesariamente a gente que está ocupando formalmente un cargo de elección del partido, pero que es muy influyente en el partido y que también ha actuado de una manera terrible. Pero ya es un gobierno federal, municipal, estatal, gobiernan todo. ¿Por qué sigue habiendo estas contradicciones, y en lugar de amar, una estructura de cara a las elecciones del 2021? Mira, lo que sucedió es lo siguiente, el partido, para poder ganar bien las elecciones del 2018, bien, que las necesitamos ganar bien, no las podíamos ganar con una diferencia de 5% de los votos, o de menos del 5% de los votos, porque eso era el margen para el fraude. Entonces, teníamos, el propósito nuestro era ganar contundentemente como lo hicimos, y lo hicimos con mayoría absoluta. Entonces, para poder hacer eso, habría que hacer una amplia red de alianzas y poner candidaturas, algunas de ellas nos retorcían las tripas a todos los... ¿Por ejemplo? Bueno, Lili Tellez. ¿José Juan Espinosa? No, no, no estoy hablando de... No, todavía esos personajes, es gente que todavía ha estado gravitando. No, te estoy hablando de gente... ¿De peso? ¿Germán Martínez? Germán Martínez, gente de ese tipo. ¿Cuevas, Gabriela Cuevas? Gabriela Cuevas. ¿Panistas? Esos son el tipo de ejemplos a los cuales yo me estoy refiriendo, que nos molestaban mucho, pero tuvimos que apechugar para en aras a toda esa política alianza. Ahora, te voy a ser claro, esto ha llenado de oportunistas a Morena, pero también hay que ver que el hecho de que uno sea fundador o fundadora de Morena no te blinda contra el oportunismo. Y también hay mucha gente que... ¿Que es de Morena? ¿Que es oportunista? Que viene de Morena y que están actuando como oportunistas, están aborazados, están viendo que como nunca tuvieron el poder que tienen. ¿Por ejemplo quién es? No, no voy a decir nombres. No, no voy a decir nombres, pero es un fenómeno... ¿Por qué? Porque además no es una cuestión de nombres, es un fenómeno social. Militantes que durante mucho tiempo fueron, digamos, esforzados o estuvieron sinceramente identificados con los principios del partido, pero ahora están montados en un ladrillo y están mareados. ¿Y están en el gobierno? Y además tenemos dos venenos espantosos. Los dos venenos espantosos que Andrés Manuel lo vio siempre y lo dijo siempre y estoy absolutamente convencido de ello. Los dos venenos son el poder y el dinero. Y el partido tiene muchísimo dinero. Por eso es que J. Cole y todos los que la apoyábamos éramos partidarios de que el partido renuncia al 75% de las prerrogativas. Y aún renunciando al 75% de las prerrogativas, la cantidad de dinero que el partido tendría era enorme, porque era una reducción del 75% de las prerrogativas federales. Federales. No era la renuncia a las prerrogativas estaduales. Estatales. ¿Verdad? O estatales. Ni a los dineros que se dan para campañas en específico. O sea, la cantidad de dinero que hay para los partidos es monstruosa. Entonces, por eso nosotros decimos, hay que renunciar a eso. Bueno, eso fue una de las grandes anisbarversiones que surgieron contra J. Cole, contra nosotros, porque nosotros éramos más radicales todavía que el planteamiento de la renuncia del 50%, que es lo que a regañadientes finalmente se ha hecho. Se supone que Mario Delgado ya es el dirigente nacional, o ya es el dirigente nacional, por una encuesta, o por varias encuestas. Porfirio Muñoz Ledo dice que hubo fraga y por la va. Pero bueno, el tema es que es Mario Delgado el dirigente nacional. ¿Qué tiene que hacer Morena? Porque al mismo tiempo que todavía, que no tiene ni dirigente nacional, para las 15 gubernaturas del próximo año, Morena va adelante en 14 estados. Y en varios, como Michoacán, Guerrero, Campeche, Baja California, Norte, tiene una ventaja brutal, que no la... que 20 puntos, 30 puntos. Va adelante en Sonora, va adelante en Sinaloa, vamos. ¿Qué pasa? ¿Qué tiene que hacer Morena para no caerse? Lo primero que tiene que hacer, nos gusten o no nos gusten los resultados de la encuesta, y a mí no me gustaron. No me gustaron ni siquiera los resultados de la primera encuesta que era de conocimiento. Porque salieron cosas inexplicables, como las de una Tolini, o las de un Guibrano, o las de un Agustín Guerrero, o las de una Karola Riaga, que es la secretaria de Mujeres. Las personalidades ampliamente conocidas en el partido, quedaron en lugares muy bajos de conocimiento, lo cual resulta increíble. La misma J. Cole, ¿no? Bueno, estoy hablando de la segunda encuesta. La segunda encuesta, que no era de conocimiento, sino aceptación, J. Cole quedó en tercero, cuarto, quinto lugar en las tres encuestadoras. Son resultados inexplicables, pero yo creo que ya a estas alturas el partido no aguanta continuar en esa rigosidad en la que estamos. Yo por eso, a pesar de que fui públicamente crítico de Porfirio y de Mario Delgado, pues ya acepto el resultado de la encuesta por una urgencia, una necesidad imperiosa de que el partido serene su vida, normalice su actuación y se prepare para actuar de cara a las elecciones del 2021, que creo que son muchísimo más importantes que cualquier situación de poder dentro del Morena. En la entera que nos estamos juzgando la continuidad de la 4P, la derecha neoliberal, Aguilar Camín, Krause y otros como ellos, y también la ultraderecha con ribetes neofascistas como Frena, Gilberto Rosano, Pedro Berriz y todos esos, estarían apostándole a un resultado electoral adverso para propiciar un golpe de Estado fuerte o un golpe de Estado blanco, según la opción. Bueno, yo pienso que en el caso de Frena es un movimiento que le vino como anillo al dedo a Andrés Manuel López Obrador porque legitima su discurso de polarización y de alguna forma sí le da la razón, o no de alguna forma, le da la razón de que miren, efectivamente hay una bola de cabrones que no aceptan, que perdieron y que si pudieran me tumbarían. Pero bueno, esa es mi... Bueno, pero la derecha neoliberal está con ese plan también. Pero bueno, en el caso de Frena... Aguilar Camín ya planteó la ruta y la ruta es hacer uso de la pandemia, de la crisis económica que estamos viviendo para desgastar a Andrés Manuel. En el 2021 habría, además también, hacer lobby con la Suprema Corte de Justicia para que la Suprema Corte de Justicia desvirtúe cualquier decisión legal que se tome. El otro elemento es aprovechar todo ese desgaste para en las elecciones intermedias del 2021 recuperar la mayoría en las cámaras y en el 2022 ganar el referéndum para que se vaya... Pues mira, no lo dudo porque así como hay quien adora a Andrés Manuel, hay quien lo vomita. Pero te voy a decir una cosa, eso es otra historia, ¿no? Bueno, pero a ver, Andrés Manuel López Obrador llegó a estar en el 44% de aprobación hace dos, tres meses. Ahorita tiene 60. Está subiendo. Entonces, si Frena y todo eso, ¿creen que le está afectando? Evidentemente no. A ver, ¿qué tiene que hacer Morena? Bueno. Primero, ¿tiene estructura Morena? A ver, déjame responderte por partes. Primero, Morena tiene que serenarse. Morena, segundo, tiene que desjudicializarse, porque hemos estado metidos con toda la dinámica del Tribunal Electoral y del Poder Judicial de la Federación, ¿no es verdad? Y eso ya no puede seguir. Tercero, Morena tiene que construir su estructura de base. Que la vía construye de una manera muy significativa en el 2018. Todos los comités seccionales que construimos, los comités de protagonistas del cambio verdadero que construimos, abarcaron buena parte del país. ¿Qué porcentaje? No recuerdo muy bien. Un estimado. Un 60, 70% de las circuncripciones. No de los delegados. ¿Distritos? De los seccionales. De los seccionales. Gabriel García dijo en un determinado momento que teníamos ya comités seccionales en el 100% de todas las seccionales electorales del país. Yo no lo creo. Creo que muchos de estos eran de papelito. Pero sí te podría decir que en dos terceras partes logramos construir una estructura que fue también muy importante para generar una conciencia por el cambio. y además también fue muy importante para poder garantizar una estructura de defensa del voto en el 18. Eso, paradójicamente, después de julio del 18, empezó a disolverse. ¿Por qué? Hasta quedara en nada. ¿Por qué? O a ver, primero, ¿por qué? Y antes de esa pregunta, ¿ahorita qué porcentaje de estructura tiene? No te podría decir, pero yo te calcularía que si existe un 20% de esa estructura es mucho. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Bueno, ¿por qué? Yo creo que lo que sucedió fue que en primer lugar, en el seno del Comité Ejecutivo Nacional, que es el que debería haberse encargado de todo eso, no hubo un acuerdo para poder llegar a definir líneas de acción que nos permitieran construir esa estructura. En primer lugar, te voy a decir que en Gabriel García, el secretario de Organización, en ese momento, me acuerdo muy bien de una sesión del Comité Ejecutivo Nacional de agosto del 2018, anunció, él y ECO le anunciaron, que íbamos a tener que quedarnos más tiempo. Nosotros estábamos previstos para terminar nuestras funciones en noviembre del 2018, nos dijeron que nos íbamos a quedar hasta noviembre del 2019, para poder serenar al partido, normalizar al partido y generar las condiciones mejores para poder elegir a sus autoridades. No podía el partido estar haciendo la organización del nuevo gobierno y al mismo tiempo renovando sus estructuras partidarias porque se iba a contaminar. Y además, buena parte de los cuadros sustanciales del partido se están viendo al gobierno. O sea, muy razonable. Pero, ¿qué es lo que debería haber sucedido desde agosto del 2018? Gabriel García debería haber entregado, puesto que él estaba abandonando ya las funciones de la Secretaría de Organización, debería haber entregado a la presidenta en funciones, en ese momento el padrón de militancia de Morena. En ese momento estaban como en 2.7 millones de registros, después eso subió a 3.1 millones de registros y hubiéramos tenido desde agosto del 2018 para empezar a ver cómo estaba ese registro, poder revisarlo, poder auditarlo, para ver qué nombres estaban sobreespaldados por la boleta de afiliación. Porque si no hay boleta de afiliación, de esto se vuelve un nombre. Y entre el padrón se vuelve un registro de nombres. Entonces, eso tuvieron que tener perfectamente tiempo para poder hacerlo. Y en agosto del 2019 ya, estar en condiciones de lanzar una convocatoria para un congreso que hubiera sido en noviembre del 2019 y que hubiera electado una nueva dirección. Y entonces se hubieran podido, sabiendo quiénes somos, quiénes somos, quiénes estamos, poder hacer toda esa estructura de base. El problema es que Gabriel García no entregó ese registro, porque estaba especulando con la posibilidad de ser el que controlara quiénes iban a ser los que iban a votar en las asambleas distritales para poder elegir miembros del congreso. Cuando finalmente entregó el padrón, que fue en agosto del 2019, septiembre del 2019, el secretario de Organización en ese momento, Leónel Godoy, constató que eran 3.100.000 nombres y solo 670.000 boletas que avalaban ese padrón. Era un padrón. O sea, solamente el 20% era válido. Y aún así habría que ver si los que estaban en las boletas eran los mismos nombres que estaban en el registro. Oye, ¿entonces Mario Delgado va a tener que empezar de cero? Pues yo diría que va a tener que, una de las primeras cosas que tienen que hacer es resolver el problema del padrón de afiliados de Boleta. ¿Verdad? Y eso es, en mi juicio, pues esta es una tarea urgente. La actual secretaria de organización, Xochitl, que ha avalado ese desmadre, a pesar de que no era parte de Jay Colm, es más, de ella llegó como parte de toda la fuerza que estaba en contra de Jay Colm, pero pues no ha tenido más remedio que aceptar en el Senado del Comité Ejecutivo Nacional que ese padrón es... Patito, tipo el padrón del PRI, que están metidos todos. Que no sirve. Entonces esto ya es una tarea organizativa de primer orden que habría que hacer. Otra tarea que hay que hacer es, al mismo tiempo que se formaliza el padrón, reorganizar en los comités seccionales a la gente que ya estaba. Y empezar a dotar al partido de una organización de base que es estratégica para poder defender al gobierno de la 4T. Oye, eso es muy interesante, mi juicio, porque es bien curioso. Cuando había gobiernos estatales, federales, municipales, panistas los defendían la dirigencia estatal, municipal. Igual el PRI. Hoy, resulta que Andrés Manuel, Miguel Barbosa y Claudia Rivera no tienen quien nos defienda. No hay partido que defienda a los gobiernos de Moreno. Bueno, sí, no, no. Pues forma parte de toda esta realidad que te estoy diciendo, ¿verdad? Yo creo que sí ha habido en el Estado, yo pienso que sí hay, cada uno de estos actores ha estado construyendo su propia estructura. Yo advierto que Barbosa está construyendo su propia estructura para poder llevarla en el momento en que el partido formalice todas estas cosas que te estoy diciendo. Claudia Rivera lo está haciendo, Gabriel Viestro lo está haciendo, Mario Barcamonte lo está haciendo también. Pero cada uno por su lado. Cada uno por su lado lo está haciendo. Ese es el gran problema que tenemos. Por eso es que urge que el Comité Ejecutivo Nacional normalice su vida y que el presidente y la secretaria general nos gusten o no nos gusten, ¿verdad? Asuman sus funciones. Yo, por mi parte, recibí una llamada de Mario Delgado este domingo planteándome la necesidad de confluir. Yo le agradecí la llamada. También le dije que yo no había estado con él, que yo había por él. Yo creo que él lo sabía, ¿no? Sí. Tú nunca fuiste embosado. No, y además le dije también que había sido, públicamente he sido muy crítico de su trayectoria. Bueno, ¿y qué te contestó? Perdón por interrumpir. Que no importaba. Te habló este domingo. ¿Qué te dijo y qué le dijiste? Esto que te dije. Esto que te dije. Te pidió apoyo. Sí, te pidió apoyo y yo le dije, por supuesto que lo vas a tener. Y lo vas a tener, simple y sencillamente, porque estoy pensando que el partido tiene que hacer esto que te estoy diciendo y que tiene que serenarse y que tiene que desjudicializarse y que tiene que ya empezar a prepararse para los retos del 21. Esto es altura de miras, desde mi perspectiva. Él estuvo de acuerdo y me dijo a mí, no me importa que no hayas estado conmigo, no me importa la opinión que tengas sobre mí. Yo le dije, bueno, lo que sí no es cierto es lo que se publicó en el Sol de Puebla. ¿De qué? Alguien me hizo una entrevista y publicó un reportaje o algo así donde aparecía yo diciendo que Mario Delgado era un vulgar oportunista y eso no lo dije yo. ¿No lo piensas? No, no, no. Pero es que además también, mira, una de las cosas que hay, es veneno para el partido son este tipo de calificativos y esta guerra de odio que se ha observado en los últimos 20 meses en el partido, que es feroz. Entonces, yo, en primer lugar, mira, yo nunca he declarado algo ni he publicado algo que no pueda decírselo a esa persona en la cara. Esa es la divisa que tenía Manuel Buendía, es la que Buendía le enseñó a Granados Chapa y la que yo en alguna entrevista le aprendí a Granados Chapa. ¿No? Entonces, todo eso se lo dije a Mario Delgado el domingo. ¿No? ¿Qué te contestó ahí? Muy receptivo. Incluso me expresó que estaba muy agradecido con J.Cole Polensky, que consideraba la actitud de J.Cole Polensky muy generosa, con mucha altura de miras. Porque J.Cole, a pesar de que incluso emitió un video donde demuestra todas las inconsistencias que tuvo la encuesta, ella da por cerrado ese capítulo y ahorita lo que le importa a ella, como todos nosotros los que lo apoyamos, lo que nos importa es que el partido haga un buen desempeño para el 21. Porque no estamos aquí para defender la posición del partido, sino para poder constituir que el partido se convierta en una fuerza de apoyo sustancial. Hablando de eso, a ver, Morena va adelante, ya lo dije, 14 de 15 estados, mayoría en el Congreso, digo, parece, la última encuesta que yo vi fue en mayo, hace mucho, pero Morena venía en la baja, pero todavía estaba arriba el PRI del PAN, el PRI desecho, el PAN segunda fuerza. ¿Morena va a ganar en automático en el 2021? No, porque no hay triunfos automáticos. Mira lo que acaba de pasar en Coahuila y en Hidalgo. En Coahuila e Hidalgo es uno de los, de las grandes lecciones, lecciones que nos dejan y de los grandes fracasos de Ramírez Cuellar. ¿Qué fue lo que sucedió ahí? En Coahuila y en Hidalgo se siguió actuando de toda esta manera que te estoy diciendo, guerra de odio, elecciones a modos de los candidatos, descartar a candidatos que eran candidatos naturales para ganar. En Hidalgo incluso se privilegió de parte del grupo Ramírez Cuellar las alianzas con el grupo Universidad. ¿Verdad? ¿De la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo? Sí, los que llaman la Sosa Nostra. Claramente. La Sosa, sí, es cierto. ¿Verdad? Que ahora están en una situación jurica muy complicada. Pero bueno, son una fuerza de poder y se privilegió ese tipo de alianzas. Se golpeó a mucha gente. Bueno, el resultado es ese. No se ganaron ningunas en Coahuila no se ganó en ninguno de los distritos y los plurinominales están siendo cuestionados porque también se eligieron a modo y los personajes que comandaron la elección en Coahuila eligieron a sus parientes para los plurinominales. ¿No? Entonces... Pero esa es una tradición de la izquierda, ¿no? Esa forma parte de la cultura política de la derecha en este caso del PRI. ¿No? Pero bueno, te voy a dar un ejemplo muy claro. A ver, este... Rosa Márquez y David Méndez secretario de Gobernación, mamá e hijo y finalmente ¿quién convirtió al regidor en regidor a David Méndez? Este... su familia. independientemente de ese género... Digo, también el pán luego meten a sus mujeres como candidatas. Sí, pero por eso te digo, esta es una cosa que tiene que ver con toda una cultura política, ¿no? Y en el caso de David Méndez voy a ser explícito. David Méndez es un tipo muy capaz, ¿verdad? Y el lugar que tiene ahí se le vuelve a pulso. Me consta, lo vi, ¿verdad? No estoy hablándote de mentiras y no estoy defendiendo a David Méndez. Yo no formo parte del grupo político de Rosy, de David y de Jorge. Pero sí te puedo decir que conozco muy bien a David Méndez y sé que es un tipo muy capaz y que el lugar y la confianza que se ganó de... y que lo tiene en ese lugar no es porque papá y mamá lo hayan puesto como estás diciendo tú, sino porque Barbosa se dio cuenta de que era un elemento indispensable para su gestión. Pero fuera de eso, lo que te quería decir es que lo que yo quiero... Lo que yo quiero...